Dediqué esta obra desde el fondo de mi corazón y desde mis 50 años de experiencia a la Policía Nacional de España. Una policía que realmente admiré siempre desde el 2001, que fueron los atentados terroristas en los Estados Unidos. Aquí ETA también estaba alborotada aquí en España. Y bueno, realmente siempre he puesto mi grano de arena, no promedio del Foro de Erma, personalmente, para luchar contra el terrorismo en España. Y realmente los seres, los ciudadanos nacieron para ser libres. Y como nacieron para ser libres, tienen que disfrutar de esa libertad. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez, desde aquí, de la Escuela de Ávila de la Policía Nacional. Les repito que estoy orgulloso de estar aquí como ciudadano integrado al país, como ciudadano venezolano integrado al país desde 1982. Si ustedes quieren buscarlo, es que hay en persona que buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez en todas las redes sociales. Ponga mi nombre por separado. Ponga Policía Nacional de España. Está compuesta por humanos y algunos tienen fallos, está cierto, pero no es todo el cuerpo. Y ponga Biografía Imparable y entonces encontrarán mis 50 años de biografía en defensa de los derechos humanos, de los cuales 38 años aquí en España. Y si quiere verlo en varios idiomas, ponga maracaiboes.rg y lo encontrarán en inglés, en hebreo, en ruso, en chino, en árabe, en portugués. Gracias por su atención, como siempre. Aquí lo dejo con el cuadro. El cuadro es la en el custodio de la figura central. Del lado derecho está la bandera nacional, los que aceptan la bandera del pabellón nacional en España. Abajo está la constitución y del otro lado los que no aceptan, por desgracia, la bandera nacional española. ¡Gracias! ¡Gracias!